Gorkhem también le dirá a Nilay que Pembe es el responsable de todo esto. Nilay también cooperará con Gorkhem y logrará el fin de Pembe. Además, Doha finalmente verá el verdadero rostro de Hirai y saldrá de casa inmediatamente. Pero Hirai dañará la naturaleza para que la verdad no salga a la luz. Pero Fatih apoyará a Doha en este difícil proceso. Doha empezará a enamorarse de Fatih día a día. Finalmente, Fatih y Doha se casarán y abrirán una nueva página en sus vidas. Además, a Omer le espera un gran peligro. Porque Semal está obsesivamente enamorado de KVLCM. Si KVLCM no abandona a Semal, se pondrá a ella y a Omer en gran peligro. Pero en nuestra opinión, Omer superará este peligro. Entonces, ¿crees que Fatih y Doha volverán a darse una oportunidad? Estaré esperando tus comentarios a continuación. Entonces, hemos llegado al final de esta sección amigos para más videos. No olviden suscribirse, darle me gusta, activar las notificaciones y dejar sus comentarios. Cuídate mucho, nos vemos de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!